hola qué tal muy buenas tardes hoy es primero de marzo del año 2020 y una vez más para el canal de youtube y un cuatí está muy grande el animalito y un pecar y de collar que cayó aquí en la mixteca poblana en el terreno terrero sanmiguel el terrero y mi amigo güero mi amigo bocho haciendo el trabajo de taxidermista lupe y aquí el matado del pecar y don cande y la lumbre para la comida mi papá celso y el amigo que nos invitó a las arriadas aquí en el terrero saludo amigos mico la cámara amigo el reto qué tal cómo está a gusto con ustedes qué bueno qué bueno puebla venimos acá a disfrutar un rato eso es bueno eso es bueno dani saludos a quien eso mero amigo pues mire y haciendo la ensalada para echar un taquito después de las arriadas ahorita vamos a los chicharrones y aquí los cartoncitos para deleitarnos de del calorón que está muy inmenso agüita y la perrita que le pegó el calambre de que se metió al río ahí está el río donde ahorita en un momento vamos a pescar mojarra y langostino no se le falla que hace un año ya mató un venado hace un año ahí mi primo helios mató un venado así y así nomás miren que cerros más bonitos ya maté uno pero de aquel lado del cerro este día fueron dos y una vez más recibimos venados no hubo tiro pero pues lo bueno que cayó un pecari para llamar tú que eras el del zona capición para los amigos del canal de youtube una vez más para el canal un vídeo para ustedes para que conozcan de lo poco que que cazamos familia abranjaban familia rojas familia contreras pero para ustedes desde todas partes del mundo que nos que nos saludan que nos comentan pero que les guste el vídeo con ella tarde saludos buenos amigos marcos cortale